Ixtapaluca se vuelve a sumar a la lucha contra la COVID-19 con la vacuna de refuerzo para personas de 39 a 49 años, quienes desde muy temprano se organizaron en filas sumamente largas para poder acceder a las sedes de vacunación y obtener el fármaco Sputnik V. En esta jornada, las dudas en la población no se hicieron esperar, pues aún las personas se preguntan el por qué tener una tercera dosis de un fármaco diferente, sin embargo, confían en que este refuerzo será de gran utilidad. A esta jornada se aumentan las vacunas para personas rezagadas y mujeres embarazadas, pero solo se estará poniendo segunda dosis y esta será del fármaco AstraZeneca. Cabe destacar que durante esta campaña se deshabilitó la sede de la Ciudad Deportiva de Ixtapaluca, por lo que personas recurrentes y cercanas tendrán que trasladarse a cualquiera de los tres módulos restantes, Explanada Municipal, Excomercial Mexicana y Mercado 20 de Noviembre, ocasionando largas filas de espera. Para poder ingresar, solo es necesario presentar el comprobante de las vacunas anteriores, así como el registro del refuerzo y una identificación oficial. Reportó Eduardo Becerril.